¡Hola! ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a mi canal. En el video de hoy les traigo un video de outfits, porque alguien me comentó que quería que hiciera un video de outfits, pero utilizando piezas de jeep. Seleccioné 4 piezas que yo considero que son básicas y que la mayoría las debemos tener en nuestros clósetes. Mi primera pieza básica de jeep, de knee o mezclilla, como le digan en sus países, considero que es un jeep de color oscuro. Me parece que este jeep va que sí con todo y lo podemos utilizar en cualquier momento. Hasta me atrevo a decir que podemos utilizar un jeep oscuro y se puede ver súper formal, como también se puede ver súper informal. Y es una pieza que siempre nos va a sacar de apuros. Yo considero que esta es la pieza que más utilizo. Por lo menos en este outfit quise utilizar este jeep oscuro con una camisa que simula jeep, pero no es jeep y es clara. Y me encanta ese contraste, creo que es mi combinación súper favorita. Que en la parte del jeep debajo sea oscura. Y arriba utilizar una textura que parezca jeep, entonces como que ese contraste entre dos piezas de jeep me parece que se ve súper bonito. Y quise utilizar estas sandalias que me encantan, son como un color nude, pero tiene unos detalles que las hace resaltar, entonces no son, no pasan tan desapercibidas. Y lo que más me gusta de este outfit es que es súper cómodo, lo puedo utilizar que si para ir al cine, para salir a comer, para donde sea. Y se ve bien, no se ve tan elaborado, pero tampoco se ve tan simple. La segunda pieza que seleccioné de jeep o de ni, o como le digan, es un jeep claro. Los jeans claros me parece que se ven súper bonitos, súper femeninos. Y en este outfit que les voy a mostrar, si utilizar uno que tiene como algunos detalles como desgastados, pero no es ese desgastado gigante que se te ve casi que toda la pierna. Y aquí también utilicé las mismas sandalias del otro outfit, estoy obsesionada con ellas, me encantan, están demasiado lindas. Y me parece que se ven súper femeninas. Este es un outfit básico, porque en realidad simplemente si usan un jeep y una camisa blanca que todos tenemos, y lo que le da el toque como que más femenino, o más glamoroso como le quieran decir, es utilizar una chaqueta. Si tenemos en nuestro closet alguna chaqueta de color, o alguna chaqueta con un estampado bonito, o algún blazer de color, en verdad que eso siempre va a ser que su outfit se vea como que más elaborado. Otra pieza que considero que es súper importante que tengamos en nuestro closet es la chaqueta de jean. Yo la chaqueta de jean me encanta porque siempre, no sé, desde que tengo memoria se han utilizado chaquetas de jean. Y me encantan porque por lo menos yo cuando utilizo vestidos y nunca sé qué capa colocarme encima, la chaqueta de jean es como que la primera opción que hay, porque es como que queda bien con cualquier vestido, con cualquier estampado, con cualquier textura resalta y se ve hermoso. En esta oportunidad lo quise combinar con un vestido de flores, a mí me encantan las flores, y me parece que se ve súper bien con esta chaqueta, ya que el vestido es un vestido de tiritas, y a veces no, a mí no me gusta salir solo así, siendo que estoy en la playa. Entonces para que no se vea así tan simple, le coloco la chaqueta de jean, porque me parece que le va súper bien, y me parece que el outfit se ve súper femenino y súper lindo, y no es algo tampoco súper elaborado, porque es simplemente un vestido con una chaqueta, pero se ven súper bien juntos. Finalmente, mi última pieza básica de jean es el short. A mí, al menos en mi país, hace mucho calor, o sea, el clima es como que no es tan frío, entonces estos shorts me encantan para cuando el calor se pone como que más intenso, y me encanta porque son shorts de corte alto, entonces como que cubren más, y es la única manera que utilice tops que sean tipo crop, y me parece que se ven súper bien. En esta oportunidad quise utilizar un crop que es súper colorido y resalta mucho. Me gusta el contraste que hay de la blusa súper femenina con estos shorts que son como desgastados, a mí en lo particular me encanta mucho. Esto ha sido todo por el video de hoy, espero que les haya gustado mucho todos estos outfits, me pueden dejar en los comentarios cuál fue su favorito, si te gustó este video, no te olvides de regalarme un like, suscribirte a mi canal si no lo has hecho, en el botoncito de ahí abajo que dice suscribirse. A mí, mi outfit favorito de este video fue el de jean oscuro, porque sinceramente para mí esa es mi pieza de jean o de jean mezclilla, como le digan, favorita, porque me parece que va con todo, es súper cómoda y la puedo hacer muy formal o muy informal y eso me encanta. Bueno, nos vemos en un próximo video, chao.